¿Cuál va a ser la participación de Canaco? ¿Qué espera? Cada año, desde hace mucho tiempo, Canaco cuenta con unos locales, los cuales los facilitamos. Son tres naves de ocho locales, son 24 espacios que lo facilitamos para que los comerciantes, el comercio establecido de servicios y turismo pueda tener un lugar en esta fecha tan importante donde va tanta afluencia de toda la región que como es la Feria de Todos Santos. Este año cambió un poco la modalidad, estamos apoyando a la Feria de Colima a que los rentes, somos facilitadores. Entonces, ¿qué forma estamos haciendo? Ya desde hace más de un mes estamos difundiendo a nivel nacional a través de las pantallas de todos los benedetis en México. Estamos invitando a que las personas vengan a Colima a disfrutar de esta Feria de Todos Santos, a disfrutar de las tradiciones, a disfrutar de todo lo que pasa en este importante evento. También estamos participando en la difusión como patrocinadores oficiales, donde invitamos también a las empresas a que se posicionen a través de diversos espectaculares que están por salir a partir de la siguiente semana. Entonces, estamos trabajando de esa forma en la Feria. Ahora, ¿cuántos comerciantes adheridos a la Canaco van a participar en la Feria? ¿Qué tienes? Al menos son los 24 de los locales que están asignados a la Cámara, pero tenemos muchos más. En Canaco estamos ya cerca de los 800 empresas afiliadas y estamos seguros que varios van a participar en muchas cuestiones. ¿Se ha visto la crisis de pronto o no? Estamos en momentos de cambios, cambios muy fuertes. El cambio genera mucha inestabilidad en muchos sentidos. Son cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos. Entonces, como empresarios, y me adelanto un poquito la pregunta desde un momento, como empresarios, lo que debemos hacer es adaptarnos al cambio. Estábamos hablando hace un momento, tenías una pregunta. Pese al nuevo crecimiento, pues, en el último trimestre, ¿no? Pese a lo que está pasando a nivel nacional y cómo nos ponen las encuestas también a nivel local como un segundo lugar con 1.8 de crecimiento, híjole, estamos en un momento de cambio. Claro que tenemos ciertos sectores que también están a la baja, tengo que decirlo. Lo tenemos en Canaco, somos una cámara muy amplia, muy antigua, muy representativa. Todo el tercer sector está con nosotros. Y tenemos gente como la venta de vehículos del sector automotriz que lleva más de año y medio a la baja, mes con mes. Pero también tenemos otras cuestiones que están creciendo. Se están abriendo muchísimos restaurantes de comida rápida. Entonces, ¿qué nos toca? Adaptarnos. Que los empresarios pongamos primero, pongamos al frente las necesidades de nuestros clientes y nuevas formas de solucionarlo. Insisto, con todo este cambio que está habiendo político, social, empresarial, económico, no nos toca más que adaptarnos y darle para adelante. ¿Noviembre siempre es un salvavidas para ustedes? ¿Noviembre, el buen fin, diciembre, marinal? Bueno, precisamente en Canaco estamos llevando acciones precisas, como lo es el buen fin. Es un proyecto a nivel nacional. Lo que estamos buscando es eso, que tengamos un buen fin, que las familias de todo México puedan obtener sus productos, bienes y servicios que tanto requieran o a un menor costo o a un mayor plazo. Sin embargo, además del buen fin, creo que necesitamos también un día del ahorro para que podamos invertir de una forma más inteligente, que las personas, los invitamos a que hagan compras inteligentes, que no se descapitalicen, que de verdad platiquen en familia lo que requieren para que no sean compras de impulso. Y una vez se echen el buen fin, aprovechen las promociones, aprovechen el plazo y puedan generar desarrollo económico que tanto necesitamos. Lo que estamos buscando es eso, que las familias de verdad también puedan invertir y satisfacer sus necesidades. Volviendo al tema de la feria, el dirigente de Canirac Mencionaba que les pegaba mucho la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad en estos días, que eso mermaba la utilidad que tienen. Entonces, ¿ustedes cómo sienten esta situación? ¿También esperan? No hemos visto ese tema, digo, el tema de luces es importante siempre, pero bueno, me voy más por el lado de fin de año, qué es lo que estamos, qué es lo que sí estamos haciendo. Por un lado, recomendando a los empresarios adaptarnos a solucionar los problemas mover un poco el modelo de negocios y enfocarnos, porque la gente sigue comprando, si la gente sigue comiendo, la gente sigue saliendo a pasear, de una forma a lo mejor diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar nuestros productos, nuestras empresas, nuestros colaboradores al servicio de la gente. Entonces, la responsabilidad está ahí. Ya los cambios se están dando y se seguirán dando. Entonces, en cambios también, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para precisamente aprovechar ese diciembre, estamos uniéndonos. Ahora sí que antes se utilizaba mucho dividir las cámaras, ¿qué hacía Canaco, qué hacía Coparmex, qué hacía Canirac? Ahora estamos uniéndonos, estamos invitando a todas las cámaras en un evento muy Canaco, que es el tercer año del Shorefest, era nuestro evento. ¿Qué estamos haciendo? Adaptarnos también, diluir la línea entre cámaras, nos sumamos con Canirac, nos sumamos con Amec, invitamos a seguir colaborando con nosotros al Ayuntamiento de Colima, que ha hecho todas las disposiciones. Se sumó Cefome, se sumó Sectur, se sumó la Secretaría de Cultura y estamos haciendo un megacholofest en donde lo cambiamos. Estaba el día 17 de noviembre, que coincidía con la feria, no podemos competir y no queremos competir con un evento tan grande como la feria, y lo movimos para diciembre, 19, 20, 21 y 22. Y va a ser un evento donde va a haber, sí, temas de comercio, servicio y turismo, pero sobre todo también va a ser un evento gastronómico, Canirac va a llevar sus famosas vacas, las vamos a velar ahí, se van a regalar, se van a comer el día siguiente. Nosotros vamos a poner bolos en globo para que la gente pueda ver desde arriba todo lo bonito de Colima. Secretaría de Turismo está haciendo pabellones con todos los ayuntamientos para que puedan mostrar qué atractivos turísticos tienen cada municipio. Cefome nos apoyó muchísimo también desde el tema de organización, pero también a gestionar que Jimena Sarillana esté presente el viernes 20 en horario nocturno, precisamente ahí en el festival. ¿Y qué hicimos? Lo movimos el festival. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tome las calles, para que la ciudadanía salga y haga suyo los espacios públicos. Tenemos un espacio, lo que es Calzada Galván, la zona de los militares, que llega hasta la Piedra Liza, tenemos ahí la Casa de la Cultura, y queremos aprovechar ese lugar, que se convierta en un lugar donde las familias puedan ir a convivir, puedan ir a pasarla bonito, y que sobre todo tengamos este Cholofest, que recibamos también a todos los colimenses que viven fuera, a todos los familiares, que lo recibamos con grandes eventos, con grandes eventos que se hacen aquí en Colima, y que de verdad de generar este atractivo en desarrollo económico y turismo y gastronómico. A la parte de la feria también se va a realizar el Rodeo Fest. El Rodeo Fest. ¿También van a participar ustedes como candidatos? En nuestra pasada reunión de consejo, estuvo presente precisamente Azucena, la presidenta del DIF municipal, y hay muy buena apertura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir del próximo año, estaremos nosotros generando pequeños Cholofest, que todavía no puedo soltar el nombre, itinerantes. Entonces, nosotros íbamos a hacer primero yendo hacia Comala, en ese corredor también tan bonito. Lo que queremos es eso, que las familias se apropien de lugares públicos. Entonces, ya acordamos con ella que este mercado, si tiene antes organizados por la Cámara, uno va a hacer en el Rodeo fechas posteriores. Insisto, es un lugar que ya se recuperó. Hay que invitar a las familias, a que vayan por ellos, que se genere desarrollo económico, pero sobre todo, que tengamos un marco familiar en donde podamos convivir y podamos aprovechar a todas las familias y pasar momentos bonitos. En este que viene estamos sumados, ya invitamos a nuestras empresas para que se sumen. Sin embargo, ahí también tenemos el tema de la feria. Entonces, básicamente el acuerdo fue de aquí al siguiente, entre febrero y marzo, estaremos llevándolo para allá. ¿Y qué hicimos? Niños del DIF, los vamos a invitar a que tengan este vuelo en globo y puedan ver Colima desde otra perspectiva. Finalmente, ¿qué se espera de la feria o en respuesta por parte de la Canacos? Claro, claro. Como siempre, la feria es un pico en el ingreso y en el desarrollo económico y en el movimiento de las finanzas de todas las familias de Colima. Entonces, esperamos que las familias vayan, convivan, consuman, consuman local y que se acerquen a las empresas colimenses por nuestra parte. Insisto, seguimos invitando a los empresarios a adaptarse, a modernizarse y a tener emprendimientos responsables que tanto requiere nuestro México. Los restauranteros confiaron en que se tenga un incremento en sus ventas durante estos días de feria de entre 18 y 23%. ¿Ustedes qué incremento esperan? Es muy especializado Canirac y son cifras muy interesantes que estoy seguro que las pueden conseguir. Sin embargo, nosotros, de ser una cámara de todo el tercer sector, tenemos, insisto, lo dije hace un momento, hay empresas que han ido a la baja y hay otras que literalmente nos han dicho que han tenido un inicio de año explosivo, hay otras que han tenido los peores meses de su historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O quién le está yendo bien? A quienes se adaptan y a quienes identifican las necesidades de sus clientes y la solución de una forma más rápida. ¿Pero en estos días de feria qué? Esperamos crecimiento y no solamente lo esperamos, estamos haciendo lo necesario para cambiarlo, también estamos hablando de que estamos en un cambio tecnológico. Ya tenemos nuestra aplicación. ¿Qué es esto? Uno de los principales pilares que tenemos en esta administración de la presidencia que estoy encabezando es meterle tecnología desde el pequeño comercio hasta el más grande. Hay dos aplicaciones, una está ya por salir, que es una comunidad de consumo. ¿Qué es esto? Es una red de negocio con dos innovaciones. Por un lado es que estamos utilizando los aparatos tecnológicos para que en el celular se descargue la aplicación, geolocalizar a las 700, 800 empresas Canaco que estén y que veas desde ahí qué descuento te ofrecen por ser colaborador. Además de eso, hay un resumen que se llama las 99 de Canaco y ya lo pueden estar viendo en nuestras redes sociales que es en 99 segundos el empresario nos cuente qué hace su empresa, cuáles han sido fracasos pero cuáles han sido sus éxitos y cómo contribuyen para Colima. Y la otra innovación es que no es solamente ya para empresarios, sino que lo estamos bajando para lo más importante que tiene una empresa que es su talento humano. Entonces queremos que todos los colaboradores de las 700 empresas Canaco puedan tener descuentos y precios especiales en bares, restaurantes, hoteles, en toda la red de nuestra Cámara de Comercio de Comercio, Servicio y Turismo. ¿No recuerdas el nombre de la aplicación en donde la... Canaco App? Todavía estamos por lanzarla... Ya la tenemos lista. Aprovecho para que se comuniquen con nosotros todos los empresarios afiliados, sino para que nos puedan decir qué descuento de los datos generales y nosotros los vamos a utilizar responsablemente para generar mucha más afluencia y mucha más confianza de nuestros clientes o de toda la... de todo Colima para las empresas afiliadas a la Cámara y esta aplicación. O sea, afiliados y no afiliados. Los afiliamos. ¡Los hacemos Canaco! Hay otra aplicación. Estamos desarrollando en colaboración con Magma Labs. Estas, las dos son de proyección nacional, esta es por Cámara, pero la otra es una aplicación para generar compras consolidadas que va a ayudar a los pequeños comerciantes a importar. Estamos la entidad número 32 en aprovechamiento del puerto. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que en realidad el puerto es la fuente de nuestras virtudes y la fuente de nuestras derrotas. Los colimenses no estamos aprovechando el puerto como deberíamos, teniéndolo aquí cerca. Es una frontera y es de las que más están creciendo a nivel nacional. Entonces, estamos dándole herramientas no solamente a los comerciantes aquí, sino a nivel nacional. Por ejemplo, alguien que pueda importar o comprar un contenedor lógicamente de cualquier cosa, llamámosle fundas para celulares, sabemos que si compras todo el contenedor puede salir un 10%. Y para lo mejor no te alcanza para comprar el contenedor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Compras consolidadas. Son a lo mejor mil artículos, no puedes comprar los mil, pero cada comercio puede comprar 10, 20, 30. ¿Y qué hacemos? Bajamos precio, generamos utilidad, mejoramos el precio también para el consumidor final y regreso a lo que dije, nos adaptamos a los nuevos cambios económicos, tecnológicos, políticos y sociales. Caby, yo en seguridad pregunto...